Que nos vimos, un amor había perdido Y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Atentando mi mirada Tu mirada faltaba calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso, una atracción Fue un buen momento y el momento ya pasó Fue cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo Pero no nuestro era un deseo, no era amor Y muchas veces se confunde la intención Yo fui sincero, mera despecho Verás consciente de entender la situación Lo que pasó entre tú y yo Antes de que pienses Lo peor No hay razón Yo te vi como a una amiga Y me gustó tu compañía Y ahora tú me dices Que hubo amor Yo no sé lo que tú entiendes por amor Manejando las palabras Insinuando tu mirada Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasión Y pasión Lo de nosotros fue un impulso, una atracción Fue un buen momento y el momento ya pasó Fue cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo Pero no hay razón Pero no nuestro era un deseo, no era amor Y muchas veces se confunde la intención Yo fui sincero, no era sincero, no era despecho Era consciente de entender la situación Lo que pasó entre tú y yo Pasó Debes entender Lo que pasó No fue mi intención Entre tú y yo pasó Y esa noche que nos vimos Mi gran amor había perdido Lo que pasó Entre tú y yo Entre tú y yo pasó Y al comparte mi dolor Cuánto Me consolabas con pasión Ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó Se acabó Lo que pasó Entre tú y yo pasó Oye Si tú sabes que lo que había no era amor No era amor Lo que pasó Entre tú y yo pasó Mira que tú sabes lo que quiero Lo que yo necesitaba No era amor No era amor Lo que pasó Entre tú y yo pasó Ya pasó Y ya pasó Mira te digo que se terminó Ya se acabó Lo que pasó Moña Entre tú y yo pasó Wow Ahora viene lo que viene Después me las arreglo yo Ya pasó Ya pasó Ya pasó Se acabó Solo de verdad Se acabó Lo que pasó Entre tú y yo Arriba la mano y vamos a ver Si el campeche está conmigo Arriba la mano y vamos a ver Si el campeche está conmigo Tengo la dicha campeche de contar con grandes músicos Y lo dije hoy en mis redes sociales Vamos a dejar que estos músicos También les den un poquito De lo que saben hacer mejor Arriba la mano y vamos a ver Arriba la mano y vamos a ver Aplausos a Yumar Mira como yo canto También vienen a tocar Un poquito a improvisar Aquí les dejo a Alejandro Música 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 Teniente con la moña Música Viene moña Levante y yo cuento pa' la moña Hago un nevante y cuento la moña Música Ya pasó, se acabó Ya pasó, se acabó Ya pasó, se acabó Sigue el coro Lo que pasó ya terminó Se acabó Papá, 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 rum, cum Y bajamos Campeche Campeche Deja que yo te cante Y que te improvise Oye, yo quiero cantarte Improvisarte de corazón Campeche Deja que yo te cante Y que te improvise Vamos a ver si el coro se apunta Vamos a ver si el coro te treme Campeche Campeche Ahí es Moña Deja que yo te cante Y que te improvise Campeche Deja que yo te cante Y que te improvise Campeche Se va, sigue el coro Campeche dice Campeche Deja que yo te cante Y que te improvise Vamos a ver si el coro se apunta Que te improvise Vamos a ver si el coro se apunta Vamos a ver si el coro se apunta Que yo te cante Que yo te cante Y que te improvise Lo que paso Entre tu y yo Paso Lo que paso Entre tu y yo Paso Se va, sigue el coro Lo que paso Entre tu y yo Se acabo Pues fue nuestro Fue un impulso Sabes bien yo fui sincero Lo que paso Ya termino Se acabo Yo te vi como a una amiga Y hoy me dices que hubo amor Campeche Campeche Deja que yo te cante Y que te improvise Ay muchachos Auxilio Campeche Deja que yo te cante Y que te improvise Vamos